Este lunes arrancó el ciclo escolar 2019-2020 para miles de niños y jóvenes en todo el país y con ello la implementación de la nueva escuela mexicana. Este lunes arrancó el ciclo escolar 2019-2020 para miles de niños y jóvenes en todo el país y con ello surgen cambios importantes tras la nueva implementación de la nueva escuela mexicana en nuestro estado y en conjunto los sistemas de educación básica y media superior se estarían reportando a las aulas cerca de 900.000 estudiantes acompañados de la tutela de aproximadamente 50.000 docentes. Uno de los cambios más significativos durante este ciclo escolar en nuestro estado será la implementación del programa Prevenir Estachido, el cual busca dar apoyo psicológico en aproximadamente 165 escuelas en las que se han detectado casos de abuso y acoso escolar con la finalidad de crear un entorno más sano y propicio al aprendizaje de los estudiantes, informó el gobernador Juan Manuel Carreras López. Los apoyos psicológicos de este programa estarán dirigidos a alumnos de quinto, sexto de primaria así como primero de secundaria únicamente. Además, remarcó en el hecho de que en los recursos didácticos de este ciclo se ha retomado contenido acerca de la construcción de valores a lo largo de diferentes materias, lo cual busca generar un mejor impacto en el aprendizaje de los jóvenes. Con información de Ismael Olivares para Noticieros San Luis Potosí y Mariel Martínez.